Fue el Presidente de la Nación de Gambia, no de Sierra Leone, el que fue a la inauguración. Perdón, otro país. Yo sé lo que él estaba diciendo. Fue el Presidente de la Nación de Sierra Leone, y no de Sierra Leone no era. ¿Estás listo? ¡Listo! Jesús está vivo. Quiero compartir con vos una oración personal de la religión. Mateo capítulo 6, específicamente versículo 10. Yo me imagino que todos ustedes han orado esta oración. Venga a tu reino, hágase tu voluntad, como en la tierra, así también como es en el cielo. Yo oré esta oración muchas veces, y llegué al punto donde tuve que hacerme esta pregunta. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa? Orar que sea hecha tu voluntad, así como es hecha en el cielo. Así que quiero predicarte esta noche, un mensaje que quiero titular, Jesús pelea por ti, Argentina. Argentina. Cuando nosotros oramos, yo creo que Jesús nos oye, que Dios nos oye. Dios está escuchando nuestras oraciones, y Dios quiere que nosotros oremos. Dejemos que sea así esta noche. Como que sea la voluntad de Dios acá en la tierra, como es en el cielo. Sí, dice, acá hay gente que se ríe, sí, dice. No está tan mal eso. Como en el cielo. Queremos hacer la tierra como es en el cielo. Queremos meternos bien donde está Dios, como Él está en el cielo. Algunos de sus familiares quizás ya han fallecido y se han ido al cielo. Y quizás en este momento mi padre y mi suegro estén hablando en el cielo juntos, chaval. O quizás desde el cielo nos estén mirando a nosotros hoy. Y la Biblia dice que hay una gran nube de testigos que nos miran. Y realmente, ¿no? Dios está feliz de que nosotros estemos juntos aquí hoy. Cuando nosotros oramos, como nosotros, como se hace en el cielo. La Biblia también nos dice que este libro de la ley, la Biblia, dice así que vos debes meditar en la Biblia de día y de noche. Y tener cuidado de hacer las cosas de acuerdo a lo que la Biblia te dice. Que no debe nunca alejarse de tu boca la palabra de Dios. Y debes ser meditada de día y de noche. Y tener cuidado de que todo se haga como la Biblia lo dice. Y cuando vos haces eso, el cielo va a descender a la tierra. Este es Dios hablando de Joshua cuando entró a la tierra prometida. Necesitamos experimentar mucho de lo de la tierra prometida ahora mismo acá. Y sabés que muchas de nuestras vidas tienen grandes milagros que van a tomar lugar para adelante. Nosotros, muchos de nosotros, ni siquiera tendríamos que estar acá. Pero sabés que Dios viene y nos rescató. Así que, ¿qué es lo que está pasando ahora en el cielo? Así como los años van pasando. Y como les estaba diciendo, ¿qué es lo que está pasando en el cielo? Esta revelación vino. Esta revelación vino. Esta revelación vino de que oramos como se hace también en el cielo. Y en Mateo capítulo 11, versículo 13, dice. Dice, y desde los días de Juan el Bautista, la tierra sufre violencia. Y lo que nos dice, ¿no? Hay algo más que solo tomar vacaciones en el cielo. Y sabés que lo que esto nos está diciendo es que hay mucho más pasando en el cielo que simplemente irnos a pasar unas grandes vacaciones eternas allá arriba. De hecho, hay una guerra que está teniendo lugar ahora. Hay una guerra que está teniendo lugar ahora en el cielo. Así que como es en el cielo, la guerra también viene acá abajo. Hay espíritus y poderes de las tinieblas que están tratando de agarrarte y alejarte de Jesús, de su espíritu. Y si vos estás casado, de que te habrás dado cuenta que hay dificultades entre el esposo y la esposa. Y Dios quiere que vengan a estar juntos. Y tener victoria sobre el enemigo. Así como es en el cielo. Así que es una batalla espiritual. Y también es una batalla que tiene lugar por las almas y por toda la humanidad. Esta batalla espiritual. El escritor de Mateo, en Mateo 13, 47. Dice, asimismo, el reino de los cielos. Es como una red que es echada en el mar. Que recoge de toda clase de pescados. O sea que dice que recolecta toda clase de raza humana. Que quieren ser salvados. Te quiero hacer una pregunta. ¿Quieres ser salvo esta noche? Estás en el lugar correcto entonces. Porque por eso es por lo que nosotros luchamos. Contra los enemigos. De Dios. Y de la raza humana. Hay un diablo. Y él quiere que vos te vayas con él. Entonces hay una batalla que arrecia. El versículo anterior al 47, en Mateo 13, 46. Dice, el reino de los cielos es como una preciosa perla que fue hallada. Y que cuando fue hallada era una perla de mucho valor. Y quizás esa perla de mucho valor eres tú esta noche. No, o puedo ser yo. Yo quiero ser una super perla. No, quiero tener mucho valor. Para Dios. Para vos. No, para otros. 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 Él mira por nosotros para que tengamos mucho valor. Y dice, y se fue y agarró y vendió todo lo que tenía para poder comprar esa perla. Así que en mi oración, yo le estoy preguntando a Dios, ¿qué está pasando? Y Dios me dice, hay una gran batalla que está pasando. El cielo está peleando por ti. Jesús está peleando por ti. Argentina. Jesús pelea por ti, Argentina. Jesús pelea por ti, Argentina. Así tendría que ser la canción esa. No la de, no llores por mi Argentina. Jesús está peleando por nosotros. Cada uno. Cada uno. Es precioso para Dios. Juan 15, 16. No me elegiste vosotros a mí. Sino que yo los elegí a vosotros. Y yo quiero salvarte. Yo quiero darte vida eterna. Yo quiero hacer tu vida, que sería fantástica. Esto no es venir a la iglesia, bueno, este es el programita que nosotros tenemos todos los sábados. Esto es de una manera como venir y entrar al cielo. La iglesia ortodoxa griega le llevó esto a un nivel más alto. Cuando vos vas a la iglesia de ellos, a la iglesia ortodoxa griega, antes de que vos puedas entrar a lo que ellos llaman el santuario, en el hall de entrada, ellos llaman el lugar donde te tenés que salvar. Y cuando entras al santuario, ellos realmente creen que el santuario este es el cielo. Yo creo que, bueno, se la tomaron demasiado y lo llevaron bastante lejos. Y tienen todos estos ídolos en las paredes. Y realmente es como una cosa que se ve linda. Pero realmente hay una verdad espiritual aplicada acá. Dice, porque así como es el cielo, se ha hecho en la tierra. Y ese cielo está aquí, más probablemente en el santuario. Y sabés qué? Ese cielo está aquí con nosotros, más que nada acá en el santuario donde estamos ahora. Creo que ayer estábamos acá adelante mientras orábamos todos juntos. Y yo creo que Dios le dio a uno una palabra. No, vos estás en un lugar santo. Vos vas a hacer decisiones dramáticas aquí en el altar. Van a haber oraciones que vas a hacer en este lugar. Aquí. Y esas oraciones van a cambiarte. Porque esta iglesia va a cambiarte. Para lo mejor. Así es como nosotros estamos en el cielo. Así que, ¿cómo podemos entrar? Jesús hizo milagros mientras Él estaba acá en la tierra. Él alimentó miles. Él sanó a los enfermos. Y después empezó a ser cuestionado por los líderes religiosos. Básicamente diciendo, eso no es suficiente que hagas estos milagros. Y así que Él agarró a sus discípulos y los llevó a un lugar llamado Cesarea de Filipo. Donde el Dios de la fertilidad, Pan, era adorado, ¿no? Cuando venía la gente y les sacrificaba a los bebés, los mataban ahí. Y ahora voy a pedirle a leer Mateo 16, 13-19. Y ahora voy a pedirle a leer Mateo 16, 13-19. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o algunos de los profetas. Él les dijo, ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella y a ti te daré la llave del reino de los cielos. Y todo lo que ataras en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desataras en la tierra será desatado en los cielos. Acá dice, yo voy a edificar mi iglesia y las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia. Esta es una entidad que va a prevalecer contra el diablo. Esta es la única entidad que va a prevalecer. No dice vos solo o yo solo o el pastor Juan Pablo solito vamos a prevalecer contra el diablo pero no necesitamos unos a otros. La iglesia es la que prevalece contra el diablo. ¿Vos crees eso? La iglesia es la iglesia. ¿Sabes qué? Es cuando nos unimos juntos es la gente que está a tu lado. Nos necesitamos unos a otros. Yo estoy desesperado por ti porque nos necesitamos unos a otros. Porque nosotros somos la razón por la cual Jesús murió. Esta es su iglesia. Y yo te hago esta pregunta. ¿Qué entidad, qué nación, qué programa, qué cualquier cosa ha hecho a la humanidad la bendición que la iglesia ha hecho? ¿Puedes decir amén? Las puertas del infierno. Cuando vos vas a Israel la razón por la cual usa esta terminología llamada las puertas del infierno es porque en los tiempos antiguos esto eran las puertas donde las cosas pasaban. Era donde estaba la internet. la media el gobierno los negocios la justicia la educación todo pasaba en las puertas de las ciudades. Y Jesús dijo las puertas del infierno no pueden prevalecer contra la iglesia de Jesucristo. esta es la entidad la iglesia donde el infierno no puede prevalecer sobre ella. Y el diablo quiere que empieces a criticar que no te guste la iglesia que la critiques, que la golpees y que te salgas de la iglesia. y la iglesia misma en sí misma tiene sus propias dificultades. tantas denominaciones tantas formas diferentes de adorar a Dios pero nosotros lo hacemos bien. Amén. Amén. Yo le digo a mi iglesia que probablemente quizás estemos haciendo algo mal pero no sé qué es así que no lo puedo corregir. y eso también probablemente acá también. La verdad la cosa importante es es que no vamos a ser todos perfectitos pero ¿sabes qué? vos tienes que hacer lo mejor que podés hacer acá en la tierra. y la iglesia somos y ¿sabes? si vos te preguntás ¿por qué hay algo que no está hecho y necesita ser hecho? es porque Dios te está llamando a vos para que hagas eso. ¿Qué falta? Amén. Yo le digo a mi iglesia que Dios me habló una vez y me habló una vez y me habló una vez yendo al baño yendo al baño público a un baño y el baño era un desastre nadie lo había limpiado propiamente hablando y antes de irme dice vos tenés que limpiar esto y realmente esto fue como una carga en mi corazón porque cuando vos vas al baño y cuando vos abrís la puertita esa y es todo un desastre vos salís de ese baño y si alguien viene detrás tuyo y vos lo dejás así ellos van a pensar que vos lo dejaste así así que es como la iglesia vos necesitás tener la iglesia limpia no simplemente con los papeles en el piso sino en la forma que nos tratamos los unos a los otros como vivimos juntos porque estamos parados en tierra sana escucha lo que Dios tiene que decir aun como la iglesia ha sufrido a través de las generaciones haciendo cosas mal y bien y todo eso los predicadores no tampoco hacían mucho bien tampoco es que muchas veces los predicadores tampoco lo hacen bien y es más la biblia dice que los pastores muchas veces no nos predican bien no hacen la cosa bien así que no esperen que los pastores sean perfectos y quedan todo bien escucha lo que tu espíritu dice la biblia dice dice a través de la locura de la predicación gracias a Dios yo soy un necio tonto pero algunas veces cuando escucho un mensaje no lo escucho de la manera correcta necesitamos que Dios nos ayude nos necesitamos los unos a los otros de que podamos venir a un lugar donde podemos encontrar a Dios como está en el cielo y nosotros estamos tratando de hacerlo de esa manera la biblia dice la iglesia va a prevalecer la iglesia es la que nos trajo aquí y sabes que siempre va a prevalecer y dice y así como es en el cielo las puertas del infierno no van a prevalecer y no van a prevalecer ¿no? y lo que va a prevalecer es la iglesia estas dos estas dos frases de diferentes lugares se pusieron juntas en mi mente como es en el cielo las puertas del infierno no van a prevalecer entonces quiero que lo pienses de esta manera sabes que yo he descubierto que Dios tiene una gran pasión por su iglesia nada puede no vencerla o reventarla y el reino de los cielos está en batalla por la vida de las personas y sabes que el reino de los cielos es una gran batalla ocurriendo y hay una lucha ocurriendo en la iglesia así que la palabra que quiero hablarte en esta noche es esta si vos no tenes una pasión por la iglesia quien la va a tener entonces en otras palabras quiero decirte algo tu iglesia va a ser como sos vos vos vas a ser el único el único que baje a Dios a la tierra para que ayude a la gente que está sentada alrededor tuyo a sus hijos a sus hermanos a sus hermanas vos vas a ver milagros ocurrir muchas veces acabo de escuchar un milagro que ocurrió en tu iglesia y es increíble lo que Dios hace Él tiene la habilidad de usar a cualquiera de ustedes para ayudar a otras personas vos sos la iglesia y las puertas del infierno no pueden prevalecer contra ella y esta es la razón por la cual nosotros tenemos tanta pasión nosotros necesitamos tener una pasión por la iglesia y ahí es donde la iglesia se convierte en algo fantástico para nosotros un pensamiento más la mayoría de nosotros vemos un montón de gente a nuestro alrededor que no está en la iglesia y la mayoría de las quejas de la gente acerca de la vida es algo está pasando mal vos sos la iglesia vos siempre podés preguntarle a la gente y decirle ¿puedo orar por vos? y cuando le preguntamos a la gente si podemos orar por ellos oramos por ellos y a veces lo ponemos acá en la filmina y oramos por ellos y sabes que Dios empieza a orar en sus vidas y sanan se salvan sus vidas son cambiadas eso es lo que la iglesia hace y nosotros tenemos una pasión por nuestra iglesia ustedes recién se acaban de mudar a un edificio hermoso este edificio es una demostración de lo que Dios está tratando de decirte a vos vos sos la iglesia esta es tu iglesia si vos tenés una pasión por esta iglesia vos vas a ver muchas, muchas más, más, más iglesias y vos vas a ver gente que va a ser ayudada ¿sabes cuál es la diferencia entre la iglesia y el gobierno? es que el gobierno simplemente es un pedacito de papel y sabes que la iglesia es gente ¿sobre quién vas a depender? ¿sobre quién vas a depender? ¿sobre el gobierno o la iglesia? ¿sabes qué? a veces no hay diferencia porque tanto el gobierno como la iglesia tienen grandes habilidades pero la mayor diferencia es Jesús y la iglesia es gente la pasión que vos tengas por tu iglesia es lo que tu iglesia se va a convertir y la promesa de Dios y lo que está pasando en el cielo ahora mismo es que la iglesia va a prevalecer que nosotros podemos desatar todo espíritu de enfermedad y de cualquier cosa nosotros podemos atar almas podemos desatar cosas y podemos traer gente al reino de Dios y eso es lo que la iglesia hace yo en esta noche quiero orar por gente que está enferma y así que como vos sos la iglesia yo no he hecho esto antes no es un programa no es mi programa es algo que Dios me dio una revelación que lo vamos a hacer de esta manera hay gente acá esta noche que vos sabes que necesitan oración por sus cuerpos físicos yo voy a pedirte a vos que los traes al frente y vos vas a orar por ellos y nosotros vamos a orar por ellos toda la iglesia sabes que muchas veces en las cruzadas de milagros el que está liderando la cruzada les dice a la gente ayúdenme a orar la fe de este grupo de personas acá es como pasa así en el cielo hay un montón de gente en el cielo orando por nosotros ahora ellos quieren ver tus problemas resueltos ellos te quieren ver aguantar el más pasión vos tenés por algunos más Dios puede fluir a través tuyo amén quiero que impiendes tu rostro y cierres tus ojos primero de todo me voy a preguntar esta pregunta